Buenos días, hoy aquí estamos en este día, estamos aquí en el Aguagüete, que vamos de camino a Chalma. Si ven, aquí está el árbol, les presentamos el árbol, venimos a, este día que no hago clases para los niños, venimos pues a visitar. Venimos, bueno pasamos aquí en el Aguagüete, ahorita vamos a ir a ver, este, donde sale el agua, debajo del árbol, sale el agua, venimos como se puede decir, de visita o de paseo. Bailando entre el Santo Cristo, ya es tradición popular, y yendo a bailar a Chalma, dicen unos y es verdad, pero paso al Aguagüete y ahí me pongo a bailar. Unos de agradecimiento, otros más de devoción, gente de distintas partes, todos llegan con fervor. Llegan los de Xochimilco, de Acazulco y de San Blas, no faltan los de Mil Paltas, no se cansan de bailar. Hay gente de Zapalapa, también de Chimalhuacán, llegan de distintas partes del Distrito Federal. Hilos de Banantiales, y la salva de cuentes del canal, para todos ellos un saludo. Miren esto, toda el agua que emana de aquí, es lo que tenemos acá en las pozas, de por acá. Son como tipo alberquitas, pero toda el agua sale de aquí, vean esto chicos. Son como tipo alberquitas, pero todo el agua sale de aquí, vean esto. Son como tipo alberquitas, pero todo el agua sale de aquí, vean esto. Son como tipo alberquitas, pero toda el agua sale de aquí, vean esto. ¡Gracias! ¿Y por qué se compran las coronitas, señorita? ¿Cuál es la tradición o por qué? Porque si usted viene por primera vez, tiene que pasar a bailar con su corona, tiene que pasar a visitar el Cristo, saliendo del Cristo, va y se moja su corona, se la pone con el agua, porque el agua es muy curativa para cualquier enfermero del señorito. Después se lleva su corona al cerco de Chalma, allá se limpia su cuerpo, la deposita en la entrada y piden un deseo al señor de Chalma, que la corona se la están dejando como una reliquia. ¡Oh, ya, ya! ¿No nomás es por coronarse? Sí, ¿verdad? Sí, señorita, tiene su tradición. Hola, chipsito, a ver. ¿Ya te compran tu coronita? Muy bien, vamos a ir a bailar ahorita, ¿va? Sí, ¿verdad? Entonces, amiga, como ya escucharon, cuando es la primera vez que vienes aquí al agua, güey, te tienes que comprarte tu coronita, ir a danzar y después limpiarla y dejar tu coronita en Chalma. ¡Vamos! ¡Con esta fiesta sí, señor! ¡Ya le llamadas mi corazón! ¡Abre tu corazón! El pueblo de Ingeniería Tan bonita que no podía faltar En este pueblo traído a Sobre la música toca El pueblo de Ingeniería De Milapa y Cuatepec Santa Marta y Ococenco Llegando encontraré Dios cuidante de Pérez ¿Sabes cómo me podría olvidar? Santa María Pascolía y de la Gustavo Vá Llegan de San Juan a Tingo Santa Mónica también Que el puente ya se juntaron Voy a calma y veré Y de los cocoritos ya tengo más clave Toma agua 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 Un poquito. Señor de Chalma, ándale chatita, vamos, es mejor que te des prisa, allá nos la pasaremos el miércoles de ceniza. Conocer el agüegüete con sus alas cristalinas, donde bailan muchas gentes, compadrinos y madrinas. Contemplar los grandes ceros con regóxico y contento, también verás ese río que pasa a los pies del templo. También verás mucha gente que llega de donde quiera, unos vienen en camiones, otros que vienen por tierra. Llegan los de Puente de Isla, Jocutla y Zacatepec, Tlaquiltenango y Tehuista y los de Mazatepec. Se ven llegar los de Cuautla y los de Yautepec, de Zapata y Cuernavaca, lo mismo de Qutepec. El rumbo de Xochitlipo y de Atrizco de las Flores, ya también eran andando muchas peregrinaciones. Se ven llegar los de Tlaxo, lo mismo que los de Iguala, y los de Cacagua, Milba y la bella Tetecala. Donatico y Malinarco y San Juan Nuevo, Michoacán, de Iztapán, Temencingo y los de Tecomatlas. De la región de Toluca, todos vienen con gran fe, los de Tenango, del Valle, Isla, Huaca y Cuatepec. De Santiago, de Anistenco, la Marquesa, Coyoacán, de Santa Marta, yo cuida, ni de México, ni hablar. Se me estaban olvidando dos puntos más principales, Puebla y Estado de Hidalgo, también vienen visitantes. Cantidad de peregrinos vienen a hacer su visita, también vienen en camino el peregrino ciclista. Estamos aquí en Chalma, ya estamos aquí en el Santuario de Chalma. Bueno, pues sean bienvenidos, también síganos por favor. Vamos a entrar adentro. Muy bien, entonces aquí se supone que la tradición familia es que te limpies con la coronita que ya compramos previamente allí en el árbol. Y se va colocando por ahí. Hay que quitarse las gorritas dentro de la iglesia. Hay que quitarse las gorritas dentro de la iglesia. Hay que quitarse las gorritas dentro de la iglesia. Hay que quitarse las gorritas dentro de la iglesia. Hay que quitarse las gorritas dentro de la iglesia. ¡Gracias! 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 Listo, pues así culminamos este increíble recorrido Esperamos en verdad que les haya encantado muchísimo Tanto como a nosotros Nos vemos en un próximo video familia Que estén bastante bien Un abrazo y un saludo enorme de parte de Mamá Félix Hasta pronto y muchísimas gracias ¡Bye, bye! Chantita ya date prisa que rayan hoy hasta el sol Y nos vamos para Chalma dueña de mi corazón Y llegando a la huehuete Ahí nos vamos a parar Bailando entre el santo cristo Y es tradición popular Ni yendo a mar a calma Dicen unos y es verdad Pero paso a la huehuete De Chimalhuacán Llegan de distintas partes del distrito federal Y los demás Y los demás Y los demás